Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2 De rezar por equipos en frente de las planícies Let's go Uff, que poquito te queda para subir de nivel Ven para acá Ven para acá, que te queda poquísimo para subir de nivel Espero conseguirlo, porque las partidas van tan rápido que Madre mía, bueno con las curaciones de este mapa Lo puedo tener un poquito más fácil, aunque este mapa ya sabéis que es bastante grande Y lo que mola es este mapa, ¿qué? Y lo que mola es este mapa, ¿qué? Derocindorata Vamos a ir con aquí Nuestro compañero en lanzaguisantes Peppa Pig Tengo aquí a Peppa Pig al lado Pa, 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 pa Hola ¿Te has dado cuenta que me ha abandonado? Joder, ha costado, eh Gracias compañero pomelo Porque me estaba costando la vida Gracias Mod tomable Vale, ahí estamos Next Vamos juntas, compa Con Cinder Bottom en la cabeza que me vas Mira que mola Cinder Bottom Son 20 puntos que te dan, ¿sabes? Así de free Vale, se va a centrar en revivir a saco Eso está muy guay Pero me va a quitar puntos Que eso no está tan guay A ver, están Ha salido desde el otro lado Allí, ¿verdad? ¡Ey! Efectivamente, acerte Me han dado la racha a mí Menos mal Menos mal Ven aquí, compi No puedo Ven aquí Ay, ay Puntitos, puntitos Yo quiero puntitos Esto es al fin y al cabo lo importante también Venga Apañado Son 10.000 Se deja matar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Desde dónde? Vale, ya la he visto Vaya liada, tú Vaya liadita Me comentan Por favor Que me estoy quemando Gracias Madre mía, tú Me estoy curando ahí la vida, ¿eh? Venga, ahí estamos El otro está reviviendo Pero yo estoy curando No me hace ni caso, tío ¡Hola! ¿Cómo no me aparece la vida? La baja compartida Si prácticamente me lo he cargado yo Vale Vale, salgo Madre mía, qué lío, tú ¡Oh, qué grande! ¡Qué pedazo de jugada, loco! ¡Qué pedazo de jugada! Me acabo de sacar ahí Vámonos ¡Vámonos! Vale Nos podemos dividir El daño Uy, pero este ¿Dónde está, tú? Ven aquí Que te reigo ¿Qué te ha parecido, compañero? ¿Te ha gustado, a que sí? Necesito curarme Mira todo lo que hay Bueno, todo lo que hay O lo que había ¡Hola! ¿Qué tal, compi? ¿Cómo estás? ¡Quita! Va, que le reviva, nada Se pone en medio, tío Y no me deja Pues hala ¡Hola! Pero si no le queda un 4% de vida Que le queda un 4% de vida Por favor, o sea ¡Hola! ¡Se ha tropezado! Este profesor de skater Ahí Ha pillado una china A ver Tenía que intentarlo Le habré quitado la mitad De la vida, por lo menos ¡Qué marvelo, ustedes! Te lo digo así Así de simple ¡Hola! Gracias, compi ¡No! Venga, va, va, va Madre mía La cantidad de girasoles Que somos, por favor Yo me meto ahí en medio ¡Pero, compi! ¡Madre del amor hermoso! Ven aquí Venga, señor Quark Ahí estamos No lo he subido No me he fijado Nunca me fijo si lo subo de nivel Siempre me... ¡Ah, qué bueno! Oye, qué partida más buena Éramos una cantidad 50, 13 No lo he visto hasta ahora ¡Qué paliza! ¡Yes! ¡Buggy, buggy, buggy! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! ¡Yes! ¡Yes! ¡Toma ya, tío! ¡Ahí estamos! Ha salido una buena partida ¿Eh? Ha estado muy, pero que muy chula La verdad Muy, pero que muy chula La partida Me ha gustado Me ha gustado Venga, a ver ¿Qué me das ahora? ¿Qué me ofreces? Arenas arenosas Estamos haciendo todo el... El ciclo de mapas Todo el ciclo de mapas Vale, le hemos subido ¡Juele! Vamos a morir con carnígora Venga Con la yeti Venga, con la yeti Venga, va Que me la pedís muchísimo Y hace que no juego con ella Mogollón No es la carnígora que más me gusta Aunque me parece súper original La verdad Vamos a ver qué tal Porque en este mapa Hay muy... Hay cortas distancias ¿Sabes? Y no es algo que me convenzca demasiado Gracias Una curación ahí Ahí te he visto, compañero ¡Ostras! ¡Qué poca distancia tiene ahora! Bueno, ahora Desde que lo hayan actualizado No sé No sé cuándo Cuándo habrá sido eso ¡No! Bueno, bueno, bueno No sé quién me está dando ¿Pero qué es eso? ¡Ah, vale! ¡Hopsmart! ¡Uf! No sé No me convence, ¿eh? Pero bueno Venga, no nos vamos a rendir a la primera Nunca hay que hacer eso Porque si no No sirve de nada Y no progresas Buah, ni de blast me meto yo ahí Bueno, más o menos Tengo controlada la distancia Pero... Complicada, ¿eh? Esto... Esto es complicadete, ¿eh? Buah, además Se están juntando Todos Buah, y encima Están utilizando alturas ¿Really? Pues si están utilizando alturas Voy a tener que cambiarme De personaje Lo sabéis Vale, por lo menos Me lo cargo así Nah, tío Están todo el rato Qué cerdada, loco Oye, que te estoy queriendo zampar ¿Sabes? No sé Oye, ¿hola? ¿Hola? ¿Por qué no me lo he zampado? Si he pasado varias veces por debajo de él Hay que cambiar Porque están en... Están en alturas, chicos Hay que cambiar Más me gustaría a mí, ¿eh? Pero hay que cambiar Hay que cambiar ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Necesito girasoles Para poder hacer algo Están utilizando mucho las alturas Y... Y... Se nota un montón, tío Vale, venga, va No, pero no reviváis Que estamos al lado, hombre Que os iba a revivir a todos Los que estabais ahí Siempre me cuesta mogollón Atacar con este Vale, buena Le dan el arma, ¿eh? Solamente Hombre, gracias Me ha venido bien, ¿no? No te lo voy a negar Quiero la carnívora Créeme Créeme Que quiero jugar con ella Pero es que... Tal y como están jugando ahora mismo No me convence No me convence Madre mía, tú Me he equivocado Me he equivocado de botón, tío Yo no sé ni cómo he aguantado Madre mía La libanesa que me hace ¿Qué libanesas hace tú? Eso lo he visto poquísimas veces Y las dos han sido en esta partida Me gustaría poder revivir Bien Vamos, vámonos Vale, vale, vale No la gastes No hace falta Buena ahí, chicos Buena ahí, buena ahí, buena ahí Ahí os he visto Ahí os he visto muy, pero que muy bien Va a lanzar la granada ¿What? Vale, asistencia No hay nadie Bueno, se han ganado aquí Súper bestia, ¿eh? Buena Pero es que tenía que intentarlo Teníamos que intentar remontar de alguna forma Ese es el problema de este girasol Que va muy lento los disparos Llegan muy lento No son como instantáneos Por así decirlo, ¿sabes? Llegan muy lentos Bueno, aunque ya hemos perdido la partida Por lo menos ha estado Ha estado bastante guay, ¿eh? Ha estado bastante guay La verdad Ha estado bastante guay No te puedo decir No te puedo decir que no Porque ha molado mucho Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Un momentito Estupendo Es lo que hay Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os lo hayáis pasado muy, pero que muy bien Nos vemos en el siguiente episodio Un saludito Muchísimas gracias por pasarnos Y hasta la próxima, chicos ¡Chao!